Música Antes de hacerlo extrañar Quiero que aguantes mi mano Dime si tú sos constante Ese amor murió en el cao Música Arrastro una besta Caigo el correccio en el mar Desplante para la amnesia Canta a la música Canta a ti Canta a ti Ahora que todo es al lado Canta a ti Hoy tu recuerdo es un pajarón Que más de sus alas detrás de mí Guardan su pie a tu sangre Ya